Luego que la FIFA advirtió a la Federación Mexicana de Fútbol por el comportamiento de algunos de sus aficionados en el partido ante Portugal, el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de México, señaló que hay otros gritos que generan violencia. Este 20 de junio, la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación indicó que le dio una advertencia a la Federación Mexicana por el comportamiento inapropiado relativo a cánticos ofensivos y discriminatorios de un reducido número de aficionados mexicanos en el partido ante Portugal dentro de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Además que la semana anterior ya había anunciado que en caso de que los seguidores insistieran con ese grito, el cuerpo arbitral está facultado para detener el partido. El estratega indicó que la Federación Mexicana de Fútbol hará un comunicado ante la FIFA y seguro en otras culturas hay peores gritos que generan violencia. Es un tema de interpretación y que se tiene que manejar entre la Federación Mexicana de Fútbol y FIFA, sentención estratega en conferencia de prensa, Notimex.